Columba, dejamos la imagen primero con el sonido ambiental y después regresamos con la información. Por cierto, usted vaya escribiendo cómo le fue con el apagón el día de ayer. Y aquí le dejamos, por lo pronto, esta imagen, amigos del auditorio, que está dando la vuelta por todo el país, en donde se ve que una termoeléctrica sí sufrió bastante cortos chispazos por todos lados y eso fue parte de las afectaciones que estuvieron yéndose en cascada. A tal grado de que Sonora, pues también fue de los perjudicados. La CENACE se declara en emergencia operativa. Dice que 4.7 millones de usuarios fueron los afectados. Bueno, no fueron 4.7, fueron muchísimo más. En Sonora somos 2 millones, pero ellos dicen usuarios. O sea, por usuario vamos a entender que es una casa. Y por una casa, pues al menos viven 3 personas, 4 personas, 5 personas, qué sé yo, hasta un poquito más. La falta de gas natural para la generación eléctrica, debido al congelamiento de ductos que lo transportaban desde los Estados Unidos, ocasionó los apagones de ayer, explicaron las autoridades del sector de la Comisión Federal de Electricidad. Tras los apagones registrados ayer en Coahuila, en Chihuahua, Nuevo León, en Durango, Tamaulipas y también en Zacatecas. Y a eso hay que sumarle también aquí les vamos a dar los apagones que estuvimos de manera constante. Y debido al bajo margen de energía que se tenía en el país, el Centro Nacional de Control de Energía, la CENACE, declaró un estado de emergencias en el Sistema Interconectado Nacional. El hecho se debió a un desbalance en el sistema eléctrico a las 7.48 horas, causado por la diferencia entre la carga y la generación, ante la salida de operación de algunas centrales del ciclo combinado, derivado de la falta de gas natural, provocando que más de 4.7 millones de usuarios se quedaran sin el suministro eléctrico. Ante tales apagones, amigos del auditorio, habitantes del estado, el estado grande como lo es Chihuahua, no tuvieron energía para hacer frente a temperaturas de hasta menos 10 grados. Qué abuso, ¿no? De hecho, hasta este momento, amigos del auditorio, dice que el servicio se había restablecido solamente en un 79%. Todavía hay lugares en donde no se restablece la energía en el vecino estado de Chihuahua. La Comisión Federal de Electricidad informó que sus proveedores en Texas suspendieron el suministro de gas natural debido al congelamiento de los ductos, lo que afectó la disponibilidad para la generación de energía en las centrales del ciclo combinado. El frío extremo que azota a los Estados Unidos ha provocado un aumento del 20% en la demanda de energía en ese país, lo que conlleva el incremento de la necesidad del gas natural y aumento en sus precios, situación que afecta a México, ya que cerca del 60% de la energía del país se genera con gas natural importado. A ver, si usted se pregunta, oye, ¿por qué pagamos tanta energía eléctrica? Pues ahí está la respuesta, amigo del auditorio. Ante esta situación, la CENACE solicitó a la población disminuir su consumo de energía para evitar mayor afectación al sistema. Y a partir de las 18, 17 horas, inició una serie de cortes aleatorios, principalmente en estados del norte, oriente y poniente de nuestro país. Los cortes concluyeron así a las 21 a 39 horas y se realizaron en áreas que no cuentan con infraestructura prioritaria como hospitales, cárceles, suministros de agua, entre otros. El caso es que el Centro Nacional de Control de Energía solicitó a la población de los estados del norte del país disminuir el consumo eléctrico para evitar mayor afectación precisamente en este sistema. Le hago la pregunta, amigo del auditorio, ¿cómo le fue el día de ayer en sus casas? Quizá algunos de ustedes no lo percibieron, otros sí. Estuve hablando con gente del sur de Sonora, amigos del auditorio, y algunos me dijeron que no habían tenido absolutamente ningún problema, pero aquellos que tienen reguladores en sus computadoras lo escucharon, pero enormemente. El regulador tiene un dispositivo que se protege cuando hay cortes del suministro de la energía eléctrica y truenan, están truenando ahí de manera constante en señal de que no les está llegando bien la energía. Y efectivamente eso sucedió el día de ayer y hoy, bueno, ayer mismo, a través de las redes sociales, la gente despotricaba en contra de la paraestatal de la Comisión Federal de Electricidad por la falta de servicio de buena calidad.